¿Cómo agregar un apodo en un servidor de Discord? Lo que podemos hacer es entrar en la aplicación de Discord y una vez que estemos aquí, vamos a entrar en cualquier servidor. Después vas a presionar en el nombre del servidor en la parte de arriba y ahora que tenemos este menú, vamos a buscar la opción de editar perfil del servidor. Aquí tú puedes ver que mi nombre es Iván González, pero lo que vamos a hacer será agregar un apodo únicamente en ese servidor. Entras aquí, entras en la sección de apodo del servidor y escribes el nombre que tú quieras. En este caso vamos a cambiarlo a Iván, solo por decir un ejemplo y una vez que decides tu apodo vas a presionar en guardar cambios. Me voy a salir y listo. Ahora si yo envío un mensaje en ese servidor en particular puedes ver que mi nombre dice Iván. Así es como tú puedes cambiar tu nombre o agregar un apodo en cada servidor de manera individual. Vamos a cambiar de servidor. Entras aquí, editar perfil. Vamos a poner, digamos, hola, solo por decir un ejemplo. Presiono en guardar cambios. Me salgo, escribo lo que sea y listo. Ahora puedes ver que tengo este apodo. Sin embargo, si las personas presionan en mi nombre van a poder ver mi nombre real. En dado caso de que te arrepientas si quieras volver a utilizar tu nombre real entras de nuevo aquí y simplemente quitas el apodo. De manera predeterminada se pone tu nombre presionas en guardar cambios y listo. Hacemos lo mismo con todos los servidores en los cuales queramos regresar a nuestro nombre original. Y bien, eso sería todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.